Si te dijera que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña, presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las flotas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío al alba. Al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos. Pólvora de la mañana, polvo de la mañana. Pólvora de la mañana, presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío al alba. A la 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 la